y buenos días a todos hoy de antes ha empezado con los personajes del principio bueno estaba en el principio prácticamente antes he querido empezar con este que llama un poquito más la atención amarillo verde el pelo así porque luego entre los enemigos y tal parece que te pierdes un poco así que mejor que llame la atención para saber en todo momento donde esto es ahora que tenemos cogido un poquito el manejo vamos más rápido al importante madre lo único que he hecho ha sido crear mi persona estamos al principio podrás conseguir más elementos del mapa al llegar a zonas nuevas pues te analizas automáticamente los mapas de la zona en lo que encuentran por cierto están arreglados los bugs de la traducción y tal que había algunos esos que no aparecían traducidos a pesar de estarlo ya anoche leí de que habían arreglado y algunos otros bugs parece que también un par de bugs que no te saltaba algún logro también se ha corregido no 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 soy trumer espero que hayas traído armas no había quedado atrapado en un bucle infinito lo que haya causado su encuentro detrás de esta puerta junto con un puñado de ferales que no sabe de dónde han salido me ayudarás armas si esos ferales van en serio casi me matan no entres ahí a menos que lleves un buen equipo ha causado que la isla últimamente hemos tenido unas extrañas subidas de tensión aquí abajo así que podría estar relacionado pero no lo sé la respuesta está detrás de esa puerta son más grandes que los robots de mantenimiento y además tienen hambre inteligencia consciente que opera esta maquinaria ultra compleja estamos hablando de la forma más básica de conciencia no es una idea vale 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 me arrastraré hacia arriba buscaré va a ser sucio vamos ok y es es este viene a ser un ciber pan pero con vista como diablo para los que no lo conozcáis y viene a ser un diablo al final está tanto para xbox como para pc no está de momento en el resto de plataformas y yo lo estoy jugando a través de Game Pass tenéis Game Pass podéis jugar sin comprar el juego, vale tenéis el juego entero y los que lo han jugado bastante dicen que está bastante bien algunos se atreven a decir que incluso mejor que Diablo no sé yo vale, tenemos que ir hackeando hackea todo lo que esté en el alcance de tu ciberconsola manteniendo ahí muchos objetos que hay esparcidos por tu mundo requieren una ciberconsola capaz de hackear ese tipo de objetos aunque te puedes ver lo que puedes hackear en la ciberconsola en la pantalla de personaje de tu diario aunque en general aparecerá indicado mientras juegas con el color amarillo es posible que las puertas y los cofres estén protegidos con DRI más complejas por lo que requerirán ciberconsolas más potentes mejora la tuya y aumenta su capacidad encontrando mejoras de ciberconsola por el mundo ok vale, un amarillo que puedes hackear estos supuestamente son los buenos de los que nos hablaba el colega que son inteligencias básicas digamos no son tan difíciles no son tan difíciles pero no es así pero no es así los usan para trabajar ¿Qué ganas tengo de tener unas más condiciones? ¡Mierda! Me ha reventado, tío No me he dado cuenta de que me he bajado la vida tanto Ya, los bichejos de mierda Exceso de confianza Es que cuesta apuntar Y con la pistolita Hay que apuntar con el stick izquierdo Aquí nada de rato O con el derecho Vas moviendo con el izquierdo Hacia donde Mierda va apuntando Y luego te puedes mover hacia un lado Y apuntar con el de derecho también El juego está chulo Pero el control es un poco complicado Hasta que me pillé Esto con ratón y teclado Cogele el punto y tener mejores armas también Porque si tienes un arma con disparo más abierto No hace falta ser tan preciso ¿Para que me ha defendido mis guerras? Tengo, tengo interpelos No hay Esto está muy despedido Est까 apunta alto manteniendo el lt para disparar sobre enemigos pequeños y obstáculos también puedes infligir vale sea manteniendo pulsado el gatillo izquierdo más asomamiento cuando levantas el arma digo quién viene corriendo pero con los cascos estoy jugando con los cascos de microsoft y es una pasada una pasada pensaba que era un robot esto eso uno de esos me empezaba a caer he puesto lo de la barra del directo abajo a la izquierda porque ayer lo puse ahí arriba me tapaba aquello ahora me tapa lo que lo que cojo pero bueno en algún sitio debo de ponerla la izquierda y la izquierda la izquierda la izquierda ¡Suscríbete! 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 Ni tan mal, ¿no? Ya me voy soltando un poquito con los controles. A ver, ¿qué es lo que me han dado? Kodice. Muchos, si no todos, de los deportes populares de Vélez. Vélez es el planeta, como las carreras de Vélez y Crash o las peleas de la cúpula cromada son extremadamente violentos U Plus se especializa en equipación y ropa deportiva a la moda y resistente también patrocinan a algunos de los equipos más populares, vale, Vélez hemos llegado al planeta este y lo que hace la gente para venir a este planeta es embargar sus vidas, por decirlo de alguna manera, tienen que trabajar para las empresas, macroempresas Anda, mira, prótesis directamente se ha puesto la prótesis pues será igual no es una prótesis, simplemente será armadura, cabeza, sí visera de energía de visión y nos dice qué es lo que nos da visera de energía, será 15 de energía 7 de no sé qué para el torso no tenemos nada y para las piernas llevamos eso esos pantalones de obrero ahí pues lo dicho que lo que hace la gente es embargar sus vidas, digamos a las empresas pues casi un montón de años al final lo que te dice al empezar es que muchos mueren antes de cumplir sus contratos para poder pagar el el peaje que tienen que pagar para que para venir al planeta su planeta ha puesto rollo yo no quiero matar a los neutrales pero estoy en el medio o disparo o me matan como está madre mía de bichejos igual me lo pongo en el pc si veo que sigo jugando igual me lo pongo en el pc como es compartido puedo jugar en el pc o incluso puedo si quiero jugar desde la consola podría conectar también la casculadora que tengo en el pc pero ahora la verdad es que cuando aquí de relaj con en el sillón en el sofá mejor dicho y con los cascos que no sé que tal me escucharéis con los cascos de xbox la ciudad de la marica wow subí de nivel nivel 2 completa misiones reclamando recompensas y derrota enemigos para obtener experiencia cuando subes el nivel te haces más fuerte infliges más daño y consigues nuevos puntos de habilidad genial pantalones wow me han dado los pantalones esto me hace más lento pero me da me dan cositas y me dan salud que quiere que te diga si me dan más salud al final de lo que se trata de aguantar un poquito más de golpes vamos a abradísima ¡loot! ¡loot! vale ten cuidado con la gente de la zona peligrosa hay algunos que no te atacarán al verte te dejarán marchar si no te vas prepárate para pelear me quedo atrancao ¿estás aquí con mi arma? ¿quieres que te vea? déjame, chiquillo no te hecha el juego no lo voy a ganar por listo por listo me estáis obligando a ser una mala persona y yo no quería a recoger armas armaduras vale ya estamos con algún objeto que no te han traducido todavía vale A ver, me llaman por teléfono 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 Chocapick Chocapick A tirar con pólvora de rey No sé si sabéis qué significa Pero bueno, es como disparar sin mirar la munición A ver, me llaman por teléfono 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 ¡Suscríbete! 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 El bichejo que había ahí ha desaparecido. Es que te prometí una recompensa, pero ya sabes cómo son las cosas. Nuestras ganancias no han llegado al objetivo mínimo. Bla, 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 y ahora tú. Si te cruzas con un arqueano llamado trumer, debajo puedes decirle a esa escoria que sí. Vale. Estupendo. Que procedamos a través del turno de marcha. Vale, esta no es la parte de arriba. Granada. Granada. El equipo táctico comprende desde granadas hasta robots. Despliega equipo táctico con L y pulsa de nuevo para detonar con la antelación. Para utilizar equipo táctico hace falta que la carga táctica esté llena, lo que se consigue infligiendo daños a enemigos. Tienes que primero cargar eso. Tienes que primero cargar eso. No, no veo aquí nada de granadas ni hostia. No veo aquí nada de granadas ni hostia. No veo aquí nada de granada. No veo aquí nada de granada. Ya no soy el físte. No veo aquí nada de granada. Escala esperando policía. Ven natalovar undet de granada de granada хорошо. La verdad es que me está gustando el juego, al principio ahí parecía un poco ambiguo, el otro día cuando no empecé me estaba rayando un poco porque por ejemplo esto de hackear no lo llegaba a ver, estaba más pendiente del directo, de que todo estuviese bien, y yo he ido bastante bien, me están parando, me paran de mandar el mensaje y me tienen frito ya, tengo la vida justa. Falta un botón para correr. 10 enemigos con una explosión de barrera. Todas las armas se pueden mejorar si tienen los componentes necesarios, ve a ver a un armero para mejorar cualquier arma que poseas en la siguiente versión. Cada nivel aumenta el daño, las mejoras de armas se aplican todas las aplicadas. Aunque vendas tu protector AP1 actual, el juego recordará la versión que poseías si consigues una nueva. O sea, vale que tú, en plan, si tienes una escopeta, mejoras la escopeta nivel 5, cada vez que cojas una escopeta va a ser nivel 5. Eso es lo que entendía. Manda para allá, pero ahí he abierto un puente, que puede ser que haya. Esto es donde... lo que se entra por otro lado. Vamos a dejar el puente abierto. Aparenta luego desde ahí. Por si hubiese que volver aquí. Por si hubiese que volver aquí. Por si hubiese que volver aquí. Para luces y explosiones y tal. Bastante bien. Datanet, contacto perdido. Arcology ahora en defaulto. Suggestión. Interface con Datanode. Para obtener full SITREP y clarificaciones. Puede que Datanode disponible en la warrens. End sugestión. Vale. Creo que voy a pasar por debajo de esos tubos. No quiero nada más. No quiero nada más. Gracias, sirve. Por cierto, no hemos venido sin mejorar el arma. De manera que no. Que no hay un barril o algo aquí que pueda reventar. no puedo saltar para atrás. Ya, y ahora no puedo saltar. Pues más momentos van a caer ahora. Me está recordando esto al día en táctil, es un juego que acabo que siempre, que apenas han visto algo al juego. Pero no tiene pinta. ¡Vala! Madre mía, hemos roto la traga perra. Joder. Por aquí no se ve nada más. ¡Suscríbete al canal! Hostia, prótesis Las prótesis se pueden comprar y encontrar Te proporcionan habilidades nuevas Y funcionan aún mejor Si están en sincronía con tus habilidades Y atributos Instala prótesis a través del diario Mientras estés por ahí O ve a visitar a un injertante Si lo haces sin un injertante De por medio Consumirás energía Es posible encontrar prótesis nuevas por el mundo Conseguirás de enemigos O comprárselas a un injertante Ejecuta habilidades de prótesis Con L o R Las prótesis Agotan energía en uso Pero la energía se regenera Lentamente en el tiempo Algunas habilidades apuntan a enemigos A su alcance Vamos metiéndole prótesis Para ir mejorando Vamos a ver esas prótesis Golpe hidráulico Al estar equipada Un puñetazo con un arma Por su hidráulica Repera a los enemigos Esta prótesis se fabrica por las luchas Que para puñetazo Dios Yo hostiamente Lo que tengo la vida Por los suelos No me den un soplío Me han reventado Ay, aquí en la caja ¡Gracias! Bien, 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 bien. A ver si hay algo más por aquí. Ya van por teléfono. Gracias por ver el video.